...con el polo de nuevo. ¿Estás separada o no? No, no, no. ¿Cuándo volvieron? ¿Hace dos minutos, chicos? Un minuto a minuto esta relación. Ah, claro, claro. Es como una relación. Yo no me metí. ¡Sona peligrosa! ¡Sona peligrosa! ¡Sona peligrosa! El polo es una foto, pero una foto vieja era. La que se vio el fin de semana. Era una foto, un recuerdo y después... Creo que estuvieron cenando en algún lugar. Igual con él fue... Todo sucedió en pleno ensayo. Porque te acordás que tuvimos un móvil... Un móvil que... Un día a la mañana llega Barbie y se le notaba. La cara que estaba medio triste. Y porque la pasaba mal. Sí, sí, sí. La pasaba ya, la ensayo, la pasaba mal. Y ahí la consolaste. Y ahí al ratito cayó el móvil. Y dijimos, ¿qué pasó? No. Y bueno, Barbie ya empezó a contar que... Lo que hay pasó, que en Brasil se ha ido el polo y que eso ya. Que lo otro y bueno. Bueno, se reconoció. Pero creo que ahora están juntos. Si no estuviera con el polaco, ¿saldrías? ¿La invitarías a salir? No es una chica fea. Sí, ¿por qué no? Pero es una bomba. Vos estás a la pesca igual. ¿Por qué? No, estoy tranquilo. ¡Ah! ¡Ay, basta! ¿Estás a la pesca? ¿Por qué? ¿Estás buscando gente? No, no, estoy bien. Te pregunto, ¿no? ¿Di una foto? Nada, nada, nada. Ay, Guido, ¿lo estás diciendo? No, no, no. Como que sabes algo. Es un pilo. Te veo como que empieza a seguir gente. ¿A quién sigue? Bueno, no sé. Ayer... Decilo. A quién. Yo lo dije. Ayer estábamos en la playa con Majo. Yo subí una foto de Majo. Con Majo Martino. Con Majo Martino. Y al toque el conejo le empieza a seguir. Sí, vi la historia de Majo y lo empecé a seguir. ¿Qué tiene? Cuidado. Me tengo que encerrar en una... Pero a mí sí que no estás en nada. Estás empezando como a ver gente para seguir en Instagram. Pero yo sigo a mucha gente y no por eso. Pero esa es lo que era la foto de Majo en el Instagram. Pero para, Cone, ¿te gusta Majo o no? Es linda chica, Majo, también. Todas son lindas chicas, pero... Sí, pero sí. ¿Qué vas a decir? No entiendo. ¿Cómo tendréis? Es como que estás en una actitud, no sé si de búsqueda, pero de hombre o objeto. A ver, yo vi. Viste, yo te sigo. El otro día... ¿Por qué lo seguís? ¿Por qué lo seguís? ¿Por qué tengo que ver qué es lo que hace? ¿Por qué lo seguís? ¿Por qué lo seguís? ¿Por qué trabajo? No, no, no. Podría ser mi hermano. A ver, ¿qué subió, Cari? Contame. Y subo una foto. Vos no me dejas mentir. Digo, este hombre, qué foto loca. En el baño. Ah, sí, sí. Estás ahí como toda una prominencia que se ve. Prominencia. Claro, la fue un... Para, para, para. Están en el Instagram. Como una prominencia. Estás como buscando ahí como, acá estoy yo, todo bíceps. ¿Qué pensamiento muy anticuado? Esa foto era... No, no es anticuado el pensamiento. Es una foto muy sexy. Esa foto era la que pone al toque y le empieza a seguir. Ponela antes. No, no es por esa foto. Esa es porque vi tu historia. Es la única foto que subí. No, después subiste que estaba en un balcón, que estaban cosas... Pará, ¿y qué te pasó, Cari? ¿Y que viste la foto y dijiste qué está buscando ese hombre? No, me pareció, dije... Que, que, que... ¿Qué está buscando? Me quedé pensando. A ver, me busca la foto del baño a ver qué es lo que está buscando. Tiene fama de... Bueno, perdón. ¿Por qué le dicen conejo? Ahí está, eso. Mirá, pero acá se ve como recortada. Está como... ¿Qué te dolía algo que te tocabas? No, no, me estaba tapando. No es que la foto se corta ahí. No, pero es como... Estás como entrepensativo. Pero, ¿qué pensaste de mano eso? ¿Lo haces ahí para verme qué hago yo el día? Porque eso es periódico. ¡Abuela! Claro, me apareció, me apareció. Si en esta foto no hay ninguna información ahí. Y después hay otra que continúa. ¿Te gusta Jackie que te dice qué bonitos ojos tenés? Te pone una de las chicas. Pará, y uno dice, no es Pascua, dice uno, mirá. Mirá, Martín sale, porque le está poniendo corazoncito. Sí, Rami. Uy, sal. Igual, pará, hay que... Él dice, ¡Pascua! Volviendo de a poco, dice. Pero nadie lo crece. ¿A qué te referís con eso? Porque estaba saliendo del gimnasio. A Majo no le... Cambiemos la pregunta. A Majo, ¿qué te comentó? No, no me dijo nada. ¡Ah! Pero yo no me gusta el coné para Majo. ¿Coné? ¿Por qué le cerran la puerta? No me gusta, chico. ¡Coné, coné! Para Majo quiero otra cosa. Perdón, coné, te lo digo, no me gusta. ¿Quiero otra cosa? A mí me gusta, a mis amigos, a mis amigas, decirles cosas que... ¿Pero qué sos? Como un cafillo que va colocando las minas a... ¿Qué cafillo? A la min... No, a la min... A mí también le digo... ¡Excelente! A mí también le digo, este me gusta, este no me gusta. ¿Por qué no te buscas novio para vos y dejarlo? Y mis amigas me dicen, me gusta, no me gusta. Bueno, coné, vos sos nuevo en este ambiente. No, quiero hablar coné, coné. Coné, vos sos nuevo en este ambiente, pero te habrás dado cuenta de que en este ambiente todos anduvieron con todos. Por ejemplo, Federico Valls acaba de revelar una relación con la ex de Martín Salve. Sí. Martín Salve salía... ¿Por qué quiero una cita libre? Muy cruzado. ¿Con quién me perdí? Con la ex de Martín Salve. ¿Laurita? ¿Qué hijo de la cita libre? ¿Qué había? Él lo va a negar, él lo va a negar, pero él dicen que tuvo un touch and go con... ¿Con Flor Díaz? No, con Karina la princesita. Bueno... El conejo te voy hablando. Por eso le estoy preguntando al conejo. No, 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 no. Se puso nervioso. Yo mismo lo dije, lo voy a negar. Si te fijas, cuando seguís a las chicas y lo demás, te la vas a invitar a salir. ¡Solid de la mano! ¡Solid de la mano! Sí, sí, es un poco de todo, pero nada, nada. Se ríen, se ríen. No te reís porque tenemos razón, cone. ¡No! Aparte se ríen porque dice... Pará, pará. Subo una foto, es porque ya estoy buscando algo. Claro. Empiezo a salir porque estoy buscando algo. Salgo, toma algo con mi bailarina y el grupo de baile, pero ya porque estoy con mi bailarina. Bueno, todos dicen que salís con tu bailarina. ¿Es verdad que es mentira eso? Sí, sí. ¿Por qué todos insisten en que estés feliz? Y no sé, qué sé yo, de hecho, mira, no sé, ayer o ayer Marti subía una foto con un chico, no sé si era el padre, hace todo el fin de que ni hablo con Marti, recién hoy hablé porque... Pero vos sabés que yo, la otra vez que vinieron acá, en la otra escenografía, yo entendí que ustedes estaban saliendo. Sí, es verdad, vos me hiciste. Se ve que la distancia queda, entendí todo mal, entonces. No, porque hubo una pica con Coti ahí. Pero no, estaban los dos juntos y a mí me dio la sensación. Perdón, Cone, tu apodo Conejo, ¿por qué viene? Por el fútbol. No, no, en la casa dijiste que era un hermano y dijiste otra cosa. Entonces, ¿sabés por qué? Ah, bueno, pero para que diga por qué le estamos... ¿Por qué? La pregunta del guío me descompongo. ¿Qué dijo? Es porque sale mucho. En realidad, vos dijiste eso, gran hermano. Yo no puedo creer. Nada de saque, 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 saque. Cuando yo jugaba al fútbol acá en Ferro había dos cordobeses y entonces me apodaron en Conejo porque era el más ligero los dos. Y después con el tiempo, por el tema de la... Pero vos dijiste por tener sexo. Sí, dio preso, nada más. Vos de la casa dijiste por tener sexo todos los días. ¿Escuchaste el contesté o no? No. Te explico por qué. ¿Vos escuchaste la pregunta? Una barbaridad, qué perro. Sí, por eso lo ignoré. No, claro. Porque en la casa decían eso. ¿Verdad? ¿Vos seguido? Escúchame, ¿le mandaste algún mail a Coti o algo? No, no, no. Nunca más. Ya está. Nunca más. Ya está. Te cruzan... ¿Cómo estás con el ojo del mal? El eje del mal. El eje del mal. El eje del mal. ¿Vos en qué lugar te colocás? Eh... Qué sé yo, es el trabajo de cada uno. ¿Pero son buenos o son malos? Ponen un... Ponen un... Para el programa son buenos. Sí. Para nosotros son malísimos. ¿Por qué? Y porque tiran. Les inventan cosas. Tiran, inventan. ¿Tiran o inventan? Sí, sí, sí. ¿Te hacen sufrir? No. No, no, no. Es gente que no me importa. ¿Quién te importa de ellos? ¿De ellos? Nada. ¿Ninguno te importa? No, claro. Es que no los conozco. O sea, soy muy nuevo. Cone, siempre quedó la duda de que vos, porque esto me lo discutieron ellos y se defendieron, pero cuando empezó el streaming del bailando, vos ibas a formar parte de eso. Sí, total. ¿Y qué pasó? De nada, capaz que fue un poco el problema con Coti. Ah, claro. Fue más de... Para que... Pero vos... Porque ella no reconoce que te dejó sin trabajo ahí, pero... No, no, no. Pero puede ser que ella pidió. No, 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 no creo, no. No, hay que haber cuidado con la producción, eso no haberse pedido. Porque ambas partes, porque... Sí, mira, mira. Igual, ¿hablaste con Marco finalmente? Eh, hablé, sí, sí, hablé. Porque viste que, bueno... Sí, se dijo... Coti reconoce que es chapar o nada tan tremendo. Unos besos. Y él lo negó. ¿En qué momento fue? Pero ella lo sigue sintiendo, en una vez. En un after. En un after después de una vez. ¿Pero fue antes que saliera con vos? Hablé. Nosotros estábamos... No, no fue en un after. Estaba en la canta de Ricardo, me parece. Estaban en un impacto. ¿Y qué te dijo Marco? No, hablé cuando estaba en Europa, que me dijo que cuando... volviese, me iba a llamar y me mandó un mensaje la otra vez para juntarnos y yo no estaba y quedó ahí. ¿Pero qué te pasa con eso? Con ese amor, con esa... Por más de que haya sido o no haya sido. Es que yo ya sabía eso, yo. Yo ya la información se la tenía. Que sí. Se tenía la información que sí, que había pasado. Que había pasado algo, sí. La información se tenía. Bueno, Marco... Cuando pasa todo esto, Marco se comunica conmigo desmintiéndome todo, diciéndome que no, que no era así, que no era así, que cuando él volviese, se iba a comunicar conmigo y iba a tener charla demostrándome que no era así. Claro. Que me daba su palabra. Y después no tuve más comunicación con él. ¿Y vos le creíste? ¿Le creíste? No, no, no. No tengo necesidad, porque no son temas míos. O sea, trato de... O sea, no te importa. No, no, no. ¿Le habrás amigo él? Sí, sí, sí. O no, o dejándote ser amigos. Sí, pero en el caso que fuese... Verdad. Verdad o no, que no lo sé, el que tiene que aclarar unas cosas de última, si realmente le importan las relaciones, es él a mí, no yo a él. O sea, todavía estás esperando que este ya... Pero estás dolido, entonces. No, no, no. Algo te genera... No, no. En el momento que me enteré, que fue hace... Antes de pasar todo esto, yo ya sabía, hace meses, me pegó, sí me pegó.